... Ávila, primera ciudad ciberexperta de España. El director general de la Policía ha entregado esta mañana al alcalde la placa que reconoce con ello a los más de 600 alumnos de sexto curso de primaria que han participado de este programa en las aulas. Un acto que ha contado con tres invitados de excepción llegados de Operación Triunfo. Y no solo para interpretar alguna que otra canción, sino también para dar buenos consejos sobre el uso de las redes e internet a estos chicos que hoy son los protagonistas. Los protagonistas sin duda de este lunes 4 de junio. Buenas tardes, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Como siempre, comenzamos con titulares. El paro baja en todas las provincias de Castilla y León en el mes de mayo. 11.949 abulenses siguen sin tener trabajo, pero son 1.090 menos que hace un año y 300 menos que en abril. El sector servicios y la construcción son los que más han favorecido este descenso. Yolanda Vázquez, actual portavoz del PSOE en el ayuntamiento, aspirará a la alcaldía en el año 2019. Esta mañana se presentaba de modo oficial su candidatura, arropada por el secretario de la agrupación local, Josué Aldudo, que ha dado un paso atrás, convencido de que la experiencia de Vázquez será un plus de cara a lograr el bastón de mando de la ciudad. También la respaldaba el secretario del PSOE de Ávila, pero eso se lo contaremos después. Ahora seguimos con más titulares. La procesión del Corpus Christi, celebrada el domingo, no pudo completar su recorrido por la lluvia y tuvo que volver a la catedral antes de tiempo. Una tradicional jornada donde los niños que este año han tomado su primera comunión y la impresionante custodia de Juan de Arfe volvieron a centrar todas las miradas. También les contaremos que Mago de Oz y Sidecar serán los platos fuertes musicales de las fiestas de verano de este 2018. Una edición en la que los amantes del rock, como ven, han sido tenidos en cuenta especialmente. Se lo contamos en pocos minutos porque el programa se presentaba esta mañana. Y como es habitual, tampoco falta el deporte. La Federación Española de Baloncesto aprueba el nuevo sistema de competición de cara a la temporada 2018-2019. Una campaña que estará formada por 24 equipos, divididos en dos grupos frigoríficos y con un sistema de competición a dos fases. Y mientras, buenas noticias para Andrea Jiménez. La atleta del Playas de Castellón se hace con la medalla de oro en los 200 metros lisos en los autonómicos que se han celebrando en las pistas de Río Esgueva en Valladolid. Pero la Abulense suma a este campeonato, además, la medalla de plata en los 100 metros lisos. Es la imagen de esta jornada de lunes 4 de junio. Un día más, cielos cubiertos. Las temperaturas se han quedado hoy en una mínima de 9 grados en la capital y de 3 en la provincia, en el puerto del Pico. Cuarto mes consecutivo de caídas. El paro bajo en todas las provincias de Castilla y León en mayo, también en la nuestra. En Ávila lo hizo en 300 personas y se sitúa por debajo de la barrera de los 12.000 desempleados. 11.949 Abulenses siguen sin tener trabajo. Son 1.090 menos que hace un año, lo que en términos porcentuales supone un descenso del 8,3%. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica en este lunes los datos del paro, que dejan bajadas en todas las provincias de Castilla y León en el último mes. En la nuestra, solo en mayo, 301 personas encontraron trabajo, lo que supone un descenso del 2,4%. Por sectores, las mayores caídas se registraron en el Servicios y el de la Construcción. Un día en el que también hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social, con un importante incremento tanto en términos mensuales como anuales. En Ávila, a mes de mayo, hay 52.500 afiliados, casi 500 más que en abril y 900 más que hace un año. Pues tras conocer los datos del paro, llega la reacción de CONFAE, que habla de optimismo moderado ante estas cifras. Destacan el hecho de que el paro baje en todos los sectores, pero principalmente en los servicios y la construcción, teniendo en cuenta que estos han venido sufriendo en los últimos años descensos reiterados de actividad. Eso sí, en el caso concreto de que el 47% de los puestos estén vinculados al sector servicios, esto consideran que lleva implícito que, siendo positiva la creación de empleo, ésta pueda estar más vinculada a coyunturas económicas de temporalidad. Y una vez más, recuperan reivindicaciones habituales que pasan por combatir el paro estructural con empleo estructural. Y esto viene ligado, de modo necesario, a la consolidación del tejido económico y con ello a la industria. Protagonismo para las subvenciones en la Junta de Gobierno de la Diputación de este lunes. Culturales, deportivas, algunas ya resueltas y otras que se convocan. Pero si algo destaca es la ayuda que destina la Diputación a la campaña contra incendios. Trece municipios y la Mancomunidad de los Galayos se benefician de la subvención de 107.000 euros que la Diputación destina a la campaña de incendios de este 2018. A ello se une la Junta que financia la contratación de conductores para los camiones a autobomba que cede durante los 92 días que dura la campaña. Una Junta de Gobierno que, entre las subvenciones resueltas, destaca los 60.000 euros destinados a la elaboración de planes especiales de protección para municipios considerados bienes de interés cultural. Los municipios beneficiarios de las mismas serán Bonilla de la Sierra y Pedro Bernardo. En esta primera convocatoria esperamos poder convocarlas en el futuro y que los otros municipios en la misma situación puedan ir incorporándose. Entre las muchas subvenciones resueltas destacan también las deportivas. 123 municipios se beneficiarán de los 50.000 euros que la Diputación destina a organizar eventos de este tipo. Mientras, se convocan ayudas para fomentar el fútbol en la provincia y de las que son susceptibles los 15 clubes abulenses que se encuentran en primera división de aficionados. Y a ello se suman 15.000 euros para sufragar eventos deportivos de especial relevancia. Por otra parte, se resuelve la convocatoria de 250.000 euros para subvencionar actividades culturales en la provincia y de ellas se benefician 240 localidades. Prácticamente el 97% de los municipios de la provincia tendrán alguna actividad cultural subvencionada por la Diputación Provincial. Subvenciones que también llegan a la animación comunitaria con 188 municipios que se benefician de los 140.000 euros destinados a organizar más de 300 talleres por toda la provincia. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno también abre el proceso de selección de dos plazas de oficial de conductor en el parque móvil con carácter interino. En detectada esta necesidad en el ámbito laboral en la Diputación y entendida dentro del contexto del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que aprobó la Diputación Provincial en su último pleno, pues salen a proceso de selección, en principio abierto a cualquier candidato que cumpla los requisitos exigibles. Un proceso que, asegura Martín, es el primer paso dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de la Diputación. La crónica política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. Se lo contábamos en titulares. Yolanda Vázquez será la candidata del PSOE a la alcaldía de nuestra ciudad y lo hará por decisión unánime de la ejecutiva local y después de que José Aldudo haya decidido dar un paso atrás. Una decisión que, dicen, ha sido meditada por ambos con la condición de que Aldudo también integre la lista. Estuvimos en las quinielas tanto la portavoz del Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, como yo mismo como secretario general. Hemos decidido que la experiencia de Yolanda Vázquez, pues yo creo que es muy importante para poder conseguir la alcaldía de Ávila. Entonces, entre todos nosotros hemos decidido, y principalmente entre Yolanda y yo, que la mejor candidata a la alcaldía de Ávila sea Yolanda Vázquez. Lo que implica es una fortaleza, como decía mi compañero en el partido, y que se han dejado ya a un lado momentos que otras situaciones en que hubo en otros momentos y en esta ocasión hay una unidad clarísima. La decisión de la Ejecutiva Local ha sido unánime y se repite en el conjunto de capitales de provincia de Castilla y León, con una única candidatura, también respaldada por la Ejecutiva Provincial. Ella conoce mejor que nadie las necesidades diarias de esta ciudad. Ella sabe el esfuerzo que supone pagar los impuestos y que luego no se vean plasmados en servicios de calidad. Conoce las grandes carencias en materia de infraestructura, de empleo, de servicios sociales. Los que la conocemos sabemos su compromiso con esta ciudad. Yolanda Vázquez aspira a la alcaldía avalada por su experiencia y con la misma ilusión y pasión que apunta, ha puesto hasta ahora. Se ha hecho un buen trabajo en estos años de legislatura, tengo que decirlo, yo he sido la portavoz, pero los cuatro concejales en realidad hemos hecho, yo creo que un trabajo bastante serio, contundente, de crítica constructiva siempre y de aportar ideas. Encabeza esa lista con la condición de que Aldudo la acompañe en la misma previsiblemente en el puesto número dos. Yolanda sabe que cuenta con todo mi apoyo y si en las conversaciones que hemos tenido, pues sí que iría el número dos en este caso, en la lista municipal, pero bueno, todo depende también de lo que diga la Ejecutiva. Será una lista paritaria que se irá cerrando en fechas próximas. Pero seguimos mirando al Ayuntamiento de Ávila, ahora de mano del Grupo Municipal de Ciudadanos que pone su mirada en la muralla. Solicita la limpieza de gramíneas invasoras y compuestas, así como crasulacias, especies que dicen pueden dañar uno de nuestros pilares patrimoniales, en concreto han aparecido en la zona sur de la muralla. El portavoz de la Formación Naranja, Marco Antonio Serrano, critica la falta de atención del equipo de gobierno a la cara menos visible de ésta y manifiesta con ello su descontento. Cree que esto puede suponer un importante deterioro que puede llegar a estropear gravemente los monumentos. Por su parte, Unión Progreso y Democracia propone revisar las bases de las ayudas al fomento del empleo estable con el objetivo de aumentar su eficacia. Cree que tras la experiencia de estos dos años, dichas bases deben ser perfeccionadas para evitar posibles interpretaciones o ambigüedades que los servicios técnicos están poniendo de manifiesto en las comisiones. En concreto, el portavoz de UPy de Javier Cerrajero plantea con ello cerrar la puerta a la picaresca, es decir, que no se utilice como un mecanismo de financiación de las empresas, sino que realmente cumpla la función a la que va destinada, que es fomentar un empleo estable en nuestra ciudad. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Ávila es ya la primera ciudad ciberexperta de España. Esta mañana, un total de 600 alumnos que han participado de este programa han recibido sus diplomas. Lo han hecho, además, sorprendidos por la presencia de tres triunfitos que les han dado unas últimas recomendaciones. 600 alumnos avulenses han recibido la credencial que les reconoce su formación y capacitación en el uso responsable de Internet y redes sociales, en un curso de tres días impartido por la Policía Nacional. He aprendido a comportarme mejor en las redes, a estar más seguro. Hay algunos peligros sobre algunos perfiles en las redes. Un acto que reconoce Ávila como primera capital ciberexperta de España. El Internet, nadie se os va a prohibir que lo uséis, nadie se os va a prohibir que lo utilicéis, pero sí es verdad que lo tenéis que hacer con mucha precaución. Vosotros, como grandes ciberexpertos y grandes ciberexpertas que sois, tenéis que participar en vuestra propia seguridad. Sobre el uso de redes sociales e Internet, los concursantes de Operación Triunfo son auténticos expertos. Por esa razón, Aitana, Ana Guerra y Cepeda, además de cantar... ...han dado consejos sobre el uso correcto de la red. Lo importante es que si alguna vez tienes un problema, tenéis que tener la plena confianza de contárselo a vuestros padres. Publicamos una foto o un vídeo en redes sociales. Se va a quedar ahí para siempre. Un acto que ha finalizado con una exhibición de diversas unidades de la Policía Nacional. Se trata de un avance de la programación de fiestas de verano que el Ayuntamiento está preparando, pero ya podemos contarles que Mago de Oz y Sidecars son el grueso musical de las actividades que se han presentado esta mañana. El adelanto hace que los amantes de la música puedan conocer de primera mano los conciertos que conforman el corazón de las fiestas de verano de la capital. Creo que son cuatro propuestas muy interesantes. Una de ellas gratuita y otras tres con precios muy asequibles, muy populares. La programación tiene en cuenta a los amantes del rock más cañero. Con la actuación de Mago de Oz, Debler y Arsa Mandy, que sería un festival realmente de rock, las primeras mil entradas hemos decidido ponerlas a cinco euros para que sea accesible. Incluso, si ya de por sí los precios eran populares, a diez y doce euros, pues las primeras mil entradas se dan de cinco euros. Además, el miércoles 18, la orquesta La Misión hará las delicias en la cubierta multiusos del gran público gratuitamente. Y el jueves 19, el espectáculo irá dirigido a los más pequeños con los cuentos de Bahiana. El viernes 20 de julio será así de Cars, quien llene las noches de verano abulenses de música. Las entradas ya están a la venta en los puntos fijos y mañana lo harán online. Y hablando de celebraciones, ayer nuestra capital se unió a la festividad del Corpus. Como es habitual, lo hizo primero con una misa, en la que los protagonistas fueron los niños que este año han tomado la primera comunión, y después con una procesión en la que las miradas se centraron en la inmensa custodia de Juan de Arfe. Ellos, los niños que este año han tomado la primera comunión, ocupaban los primeros bancos en la catedral. Y a ellos fue dirigida la homilía del obispo Jesús García Burillo en el día que la capital abulense celebra el Corpus Christi. De manera que este misterio, que lo tenemos hasta el alcance de la mano, sin embargo, es verdaderamente el acontecimiento de nuestra vida, lo que nos da un horizonte nuevo de energías, de esperanza, de fortaleza en toda situación fácil o difícil. Y tras la misa era momento de sacar sus mejores galas a las calles de Ávila, junto a la custodia de Juan de Arfe. Un metro setenta de altura y setenta kilos de plata sobre un carro engalanado. Y ellos, los más pequeños, junto a sus compañeros de catequesis. El mismo amor que el Señor nos tiene a nosotros necesitamos compartirlo con los demás. Él nos ama para que nosotros amemos, no para que seamos egoístas y lo guardemos, sino para que lo compartamos. Y por lo tanto, hagamos una sociedad nueva, una sociedad fraterna. Una procesión que pasaba por los altares de la cofradía de San Segundo en las escaleras de la catedral, la archicofradía de Jesús de Medinaceli, en la plaza Santa Teresa, el patronato de la Veracruz, en la plaza Teniente Arevalo, pero que debido a la lluvia no llegaba al de Nuestra Señora de la Esperanza al lado de San Juan, y se encaminaba de vuelta a la catedral. Pero esta no fue la única cita del fin de semana que se vio afectada por la lluvia. Otro evento tradicional, en este caso de la provincia, tuvo que ser suspendido debido al agua. Las bolilleras de Navalmoral de la Sierra no pudieron celebrar su encuentro en el municipio del Valle del Alberche. Cambiamos radicalmente de asunto. Les contamos ahora que, de mano de la Fundación Ávila y la Asociación Española contra el Cáncer, vuelven las jornadas de actualización en oncología. En este caso, para hablar de un tipo de cáncer del que hay cierto desconocimiento entre la población, el de cuello de útero. Destinadas tanto a profesionales como a público en general, vuelven, organizadas por la Asociación contra el Cáncer de Ávila y de la mano de la Fundación Ávila, las jornadas oncológicas. Las quintas jornadas científicas de actualización en oncología del cáncer de cuello de útero. Serán el 8 y el 9 de junio en el Auditorio del Palacio de los Serranos. Un tipo de cáncer que ha sido elegido a causa del desconocimiento sobre su epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Un tipo de cáncer poco conocido y es uno de los pocos tipos de cáncer para el que hay una vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero que, desgraciadamente, todavía esta vacuna se utiliza poco. Unas jornadas en las que se espera una gran afluencia de público teniendo en cuenta la mayor iniciativa de las mujeres en este aspecto. Y esto lo que revela es que las mujeres participan mucho más y responden mucho más a este tipo de cosas. No en balde, de cada 10 voluntarios nuestros, 9 son mujeres. A pesar de la mayor incidencia del cáncer en los varones que en las mujeres. De esta manera, se espera que los hombres también se sumen a estas jornadas cuya inscripción será gratuita. Y también en lo social, de mano de la Fundación Ávila, nos vamos hasta a su auditorio, que ha acogido la gala de los 30 años del programa de infancia, juventud y familia de Cáritas. Una fiesta en la que no faltaba de nada y que llenaba este espacio de público, incluidas las principales autoridades ambulances. El aniversario, bajo el lema 30 años compartiendo, se desarrollaba con un acto que servía para recordar la trayectoria de este programa que sigue más vigente que nunca. Para ello, además de las palabras emocionadas de su coordinador Quintín García, la gala llena de actuaciones servía también para agradecer a los voluntarios e instituciones su trabajo y su colaboración. Y mientras, nos vamos ahora hasta el episcopio de mano de Marga Clark, con una exposición que no dejará indiferente a nadie. Y vean por qué. Es una instalación fotográfica que llevará a quien acude al episcopio a recorrer parte de la última obra de Marga Clark, madrileña de origen que ha vivido 30 años en Nueva York y que quiere rescatar del olvido a quienes se han convertido en sus protagonistas visuales. El principal objetivo de cuando yo muestro mi obra es el despertar el espíritu de quien la contempla. Por ejemplo, transmitiendo una especie de paz interior, de recogimiento, para que el que contempla la obra pueda reflexionar sobre todas esas cuestiones metafísicas y un poco de índole trascendente. La muestra se basa en el contraste e incluye negativos antiguos en acetato hallados en los nichos del cementerio de Venecia, por ejemplo, enfrentados a retratos actuales. Es el simbolismo constante del soplo de lo invisible. Van a tener algo más de dos semanas para poder ver todo lo que nos ofrece Marga Clark desde el punto de vista de la fotografía, pero en general, como instalaciones fotográficas con conexión con otro tipo de artes y llamo mucho la atención a que es un artista irrepetible. El velo del silencio, la melancolía, las miradas ausentes forman parte de la exposición en la que la banda sonora la conforman los sonidos tibetanos mezclados con la poesía en la voz de su propia autora, Marga. La muestra podrá verse y sentirse hasta el próximo 17 de junio en la Sala José Hierro del Episcopio. Y antes de abrir tiempo de deportes nos vamos hasta el lienzo norte donde esta noche vuelven los premios La Alcazaba, unos galardones que reunirán a unas 1.200 personas y en los que cada año se acreditan cerca de medio centenar de medios de comunicaciones. Esta edición nombrará embajadores abulenses al cantante Jorge Marazo y a la Community Manager de la Policía Nacional Carolina González y entre otros premiados pasarán por esta alfombra roja los actores Max Iglesias o Paco Tous o el humorista JJ Vaquero. Es momento ya para el deporte. La Federación Española de Baloncesto aprueba los cambios en la competición de la Le Plata para la temporada que viene. Una campaña que estará integrada por 24 equipos divididos en dos grupos geográficos y con dos fases en la competición. Se cumplían los pronósticos y la Federación Española de Baloncesto ha aprobado la reestructuración de la Le Plata de cara a la temporada 2018-2019. Cambios para una competición que comenzará el 6 de octubre y estará formada por 24 equipos organizados en torno a dos grupos de 12 cada uno bajo un eje geográfico este y oeste. Los descensos de Plata a Eva de este año dejan de tener efecto y los subcampeones de las cuatro fases de ascenso de Eva ascenderán junto a los campeones. La competición se organizará en dos fases la primera desde el 6 de octubre hasta el 16 de febrero y la segunda del 27 de febrero al 11 de mayo y la fase de ascenso del 18 al 25 de mayo. La disputa de Copa está prevista para el 22 de diciembre. Cambios de una renovada competición que poco a poco irá dando a conocer más detalles de una vez Plata que aún continúa celebrándose y es que será mañana con la disputa del quinto y último encuentro entre Lucentún Alicante y Canoés se conozca qué equipo asciende a oro. En la jornada de ayer fue el cuadro alicantino el que se quedaba con el triunfo por 65 a 77 y será en su cancha mañana donde se decida qué equipo acompaña a Granada en oro. Y hasta nuestro tiempo de deportes vuelven a llegar buenas noticias de mano del atleta abulense Andrea Jiménez con un nuevo título. La atleta del Playas de Castellón se proclama campeona autonómica sub 18 en los 200 metros lisos en el regional disputado en las pistas de Río Esgueva en Valladolide. Con un tiempo de 24 segundos y 52 centésimas fue la más rápida de su serie pero además redondearía su participación en este autonómico con una presea de plata en los 100 metros lisos con un gran tiempo y mejor marca personal de 12 segundos y 13 centésimas. Pero antes de marcharnos y como previo a los galardones la Alcazaba que se entregan esta tarde ayer el turno fue en este caso para el fútbol. Algunos de los rostros conocidos que hoy están presentes en esa fiesta participaron en el Mundial Solidario a beneficio de Caritas. Fútbol para niños y también para los más mayores que compartieron deporte y diversión en una jornada en la que hubo representación de instituciones abulenses prensa premiados y organizadores. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La previsión del tiempo de cara a las próximas horas no indica grandes cambios por lo que a las lluvias se refiere al tiempo más frío de lo normal. En la Moraña no se superarán los 16 grados de máxima. En Ávila Capital los cielos estarán cubiertos y la lluvia será protagonista. La máxima se queda en 15 grados con una mínima de 7 y en la comarca Barco Piedradita las tormentas van a dominar la jornada que será fresca también impropia de la época en la que nos encontramos en el Valle del Tietar tormentas con bastante aparato eléctrico y temperaturas que no subirán de los 21 grados en Candeleda 19 en Arenas 17 en Piedralaves. Por lo que se refiere al alberche el tiempo será también inestable con lluvias generalizadas y temperaturas que no subirán de los 18 o 19 grados como es el caso de Cebreros. En Tierra de Pinares la situación será similar a la del resto de la provincia con lluvias y temperaturas más bajas de lo normal. En Las Navas del Marqués no se superarán los 13 grados. Así las cosas en la capital avulense la jornada de mañana será fría y con tormentas y lluvia muy desapacible. De cara a los próximos días no habrá cambios en este panorama. Si acaso se recuperarán las temperaturas el jueves próximo si bien el viernes volverán a bajar. Pues con esa previsión de lluvia nosotros como es habitual nos vamos aunque lo hacemos con un toque tradicional en este caso de mano de la Asociación de Dulzainas y Tamboriles que cumple 16 años en el certamen que llega hasta la aldea del Rey Niño. En nuestra provincia no se concibe una fiesta popular procesión o celebración sin la banda sonora de la dulzaina y el tamboril una música que desde la Asociación Cultural de Dulzaineros y Tamborileros de la aldea del Rey Niño tratan de preservar. Hay de todas las edades de los más mayores soy yo hay otro señor que es más mayor que yo pero luego también tenemos chicos de 8, 9 años y 12 que entre medias de 16, 17, 20 que eso es lo que me hace presagiar a mí que goza de buena salud el folclore y la dulzaina en Ávila y provincia. Una actividad que se pone de manifiesto en el certamen de Dulzaina y Tamboril que ha cumplido 16 años y en el que hemos disfrutado de una buena representación del folclore de la provincia. Reunir estos grupos aquí haremos un par de canciones cada uno hemos traído también un grupo de baile y demás yo creo que la gente lo va a pasar muy bien durante una hora. Se contó así con las interpretaciones de los anfitriones de la escuela de Dulzaina de la aldea del Rey Niño Dulzaineros de Vegas de Matute Los Rondones el grupo folclórico Avento San Nicolás Revolada y Los Trillos una apuesta por el folclore y nuestra música tradicional. Pues con esa cita que como decimos cumple 16 años en la aldea del Rey Niño nosotros nos vamos disfruten de lo que queda de día. ¡Gracias!